El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Una vez más, el Señor nos congrega, el Señor nos llama, el Señor nos acerca, nos une. Y aquí estamos, Señor, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte, para darte todo el honor y la gloria. Señor, estamos aquí para colocarte todas nuestras súplicas, todas nuestras penas. Señor, solo tú puedes, Jesús. Para ti no hay nada imposible. Gracias, gracias, mamita María, por tenernos aquí junto a ti. Gracias por tu bondad, gracias por ese amor de madre, gracias por el don de la vida. Gracias porque nos reúnes para estar junto a tu amado Hijo y junto a ti. Gracias, Santísima Trinidad, Dios Todopoderoso, Sangre de Cristo, cúrenos y protégenos. Inmaculado Corazón de María, pisotea al demonio, inhabilita y paraliza las trampas de los que están manipulando todo en el mundo. Señor, San Miguel Arcángel, encadena al demonio e inhabilita y paraliza las trampas de todas las personas que quieren hundir a Venezuela y al mundo entero. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito seas, vamos a disponernos todos y cada uno de ustedes desde donde se encuentran en este miércoles. En este miércoles que también es dedicado a San José. Vamos a decirle a San José que ruegue a Jesús que venga a nuestro corazón y que lo inflame de caridad. Que venga a nuestra inteligencia y que la ilumine. Que venga a nuestra voluntad y que la fortalezca. Vamos a decirle, San José, ruega a Jesús que venga a nuestros pensamientos y los purifique. Que venga a nuestros afectos y los ordene. Que venga a nuestros deseos y los dirija. Que venga a nuestras acciones y las bendiga. Haz que Jesús me done su santo amor. Haz que Jesús nos done la imitación de sus virtudes. Haz que Jesús done la verdadera humildad de espíritu. Que done la paz del alma. Que done el santo temor de Dios. El don del deseo de la perfección. De la dulzura de carácter. San José, que Jesús nos done un corazón puro y caritativo. San José, que Jesús se done la gracia de soportar con paciencia los sufrimientos de la vida. San José, por el amor que le diste a Jesús, ayúdanos a amarlo de verdad. Recíbenos y protégenos como tus fieles devotos. San José, nos ponemos en tus manos. Acéptanos y socórrenos. No nos abandones en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con ese amor, con esa devoción, todos vamos a estar unidos en oración. En este momento de oración con el rezo del santo rosario. Recordemos que estamos en el mes del santo rosario. Y donde se reza el rosario, nos falta lo necesario. Y están todas esas promesas que esa madre hermosa colocó. Por eso vamos a difundirlo hoy, una vez más y con mucha devoción. Dejando todo a un lado y dedicando esta devoción que nuestra madre nos ha dejado. Recordando que a través del 0276-343-1662, esperamos sus llamadas para que nos acompañen en cada misterio. Que sean fieles a ser solo el santo rosario. A bajarle volumen al radio y a encomendarlo con todas esas peticiones, esas intenciones que el Señor en estos momentos ya conoce. Vamos a decir entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, te colocamos nuestras súplicas. Te pedimos, Señor, por la salud mundial. Te pedimos por toda la humanidad, Señor, de todos los continentes. Pasa, Señor, sanando a todos y cada uno de los enfermos que te suplican por la salud. A todos los angustiados y deprimidos. Toca esos corazones duros, Señor, y de piedra. Que no te aman, Señor. Que no te adoran. Que no, Señor, no esperan nada de ti. Que abran esos corazones a ti, Señor. Por todo el clero. Por todo. Por el Papa, los obispos. Por los sacerdotes. Por todos los diáconos. Cuídalos y protégelos, Señor, desde donde estén, en cualquier sitio, Señor. Te pedimos por todos los niños nacidos y no nacidos. Te pedimos por toda nuestra familia, los que están en Venezuela y fuera de Venezuela. Cúbrelos y protégelos, Señor. Y te pedimos, amado Jesús, por todas las almas benditas para que tengan alivio y descanso. Especialmente, te encomendamos el alma de Mireia Josefina Pirela. Haz que descanse en paz, Señor. Y dale, Señor, consuelo y alivio a sus hijos, a su familia. Que tú estés en esos corazones consolándolos, Señor, acompañándolos. Amén. Amén. Y amén. Contemplamos hoy, en este miércoles, los misterios gloriosos. Y en el primer misterio, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, Vosotras no temáis, pues el que buscas a Jesús, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde fue colocado. Y enseguida a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Jesús, que los pecadores se conviertan, que todo el mundo te conozca y te ame. Y que vivamos siempre alegres sabiendo que tú has vencido la muerte y que nos has abierto las puertas del cielo con tu resurrección. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pica original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma. San José, ruega por nosotros. Beato Cedegorio Hernández, ruega por nosotros. Santísima Virgen del Rosario. Ruega por todos nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche. Igualmente para ustedes. Amén. Y en el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se alejaba de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con un gran gozo y estaban en continuo en el templo bendiciendo a Dios. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora Rosario, ruega por nosotros. Amén. Dios me la bendiga. Igualmente, Señora Lady, feliz y bendecida noche para usted y toda su familia. Amén. Amén, mi amor. Amén. Y en el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que guíe nuestros pensamientos y que mueva nuestros corazones con su luz y con su amor. Que console tantos corazones deprimidos y angustiados por tantas enfermedades, especialmente los de mi familia. Que mueva esos corazones duros. Señor, solo tú sabes, Señor, la súplica que te estoy haciendo. Que seas tú, Señor, el que para ti nada es imposible. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, señora Aymara, que Dios la bendiga. Amén. Gracias por esa devoción al Santo Rosario. Feliz y bendecida noche, mamá. Amén. Amén. Igual para usted y toda su familia. Continúe allí, siguiendo en oración, hasta el final del Santo Rosario, cumpliendo para que nuestra Santísima Virgen cumpla todas esas promesas sobre todos nosotros. Amén. 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 Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor por la conversión de los agonizantes, por las almas benditas del purgatorio, para que pronto lleguen al cielo, por todas las que en estos momentos están partiendo. Para que Mamita María esté también con ellas, así como estuvo con su amado Hijo. Amén. Iniciamos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados, líbranos los regulares del cielo Y lleva al cielo toda la alma, especialmente la madre habitada, de tu vina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga Amén, así sea Feliz y bendecida noche Y en el quinto misterio, glorioso, contemplamos la coronación de la Santísima Virgen Como Reina y Señora de todos los creados Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Señor, que todas las naciones reconozcan a mamita María, a esa Santísima Virgen como Reina y Madre de todo lo creado Y que cada día seamos cada vez mejores hijos para con ella Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como eres en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros Y a todas las almas benditas Dale Señor el descanso eterno Que brillen para ella la luz perpetua Que descansen en paz Amén Virgen Purísima y Castísima Antes de su Santísimo Parto Hacennos mansos, humildes y castos De pensamientos, de palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima Virgen Purísima y Castísima En su Santísimo Parto Hacennos mansos, humildes y castos De pensamientos, de palabras y de obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima Después de su Santísimo Parto Hacennos mansos, humildes y castos De pensamientos, de palabras y de obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vamos a suplicar y alabar a nuestra Reina del Cielo Con las letanías diciendo Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad y misericordia de todos nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad y misericordia de todos nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la Misericordia Virgen Purísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Reina de la Paz Reina de la Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas Que te hacemos en nuestras necesidades Antes de bien Líbranos siempre de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Vamos a encomendar esta salvia a nuestra reina del cielo Para que sea ya la que interceda Por todas las peticiones que hemos colocado Por todos ustedes que están allí sintonizándonos Por todos los que nos han llamado Por sus intenciones Señora Lady Y por las de nosotros que estamos aquí Desde cabina y desde los controles de Radio Natividad Nuestra amiga Zayda Vamos entonces a decirle al Señor Y a nuestra reina del cielo que la escuche Vamos a decirle Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve Dios te salve A ti clavamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Señora Lady Que Dios me la bendiga Feliz y bendecida noche Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar allí En sintonía Y en oración Con todos nosotros Con Jesús Y con María Y gracias Gracias por esa devoción Al Santo Rosario Recordemos que estamos En el mes Del Santo Rosario Pidámosle a nuestra Señora Del Rosario Que ruegue siempre Por todos nosotros Y por tantos enfermos Por tantos desconsolados Y deprimidos Y angustiados Por todas nuestras familias Por todo nuestro hogar Y por nuestra patria Venezuela Amén Los dejamos con el culmen De toda oración La Santa Eucaristía Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz y bendecida noche Amén Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario